Buenos días, buenos días y bienvenidos a la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública de los Local ADQ-LPL-018-2020, correspondiente a la adquisición de un vehículo para la armadura de alumbrado público. Buenos días y bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Ciudadana Normal de Estado de Noronco González. Presente. Licenciado José Jesús Mauricio Vázquez Gámez, presente. Ciudadana Tatiana Lisset Torres Hernández. Presente. Ciudadano José Alberto Turquillo Vázquez, presente. Comentarle, regidora, tenemos un participante que se registrae desde su forma y pregunta directamente de que venían por correo electrónico, no tenemos ninguna. Entonces, vamos a preguntarle, le pese a la persona que nos van a decir que tiene representación de local, automotriz, y tiene algún comentario que hacer o alguna duda. No, está clara. Está clara. La plataforma. Muy bien. Entonces, levantamos el aca. No habiendo más. No habiendo más puntos que tratar, pero el plan de la aca. Vamos a dar lectura a la junta aclaratoria de la licitación pública local ADQ-LPL-018-2020 para la adquisición de un vehículo para la aclaratoria de alumbrado público. Siguiendo las 11 horas con 2 minutos del día 1 de diciembre del año 2020, en la sala de la junta de la dirección de proveería del Partilán de Morelos, Jalisco, ubicado en la avenida Matamoros, número 814 local, Ciencias y Colones, Centros de Partilán de Morelos, Jalisco, y con fundamentos en el artículo 63, acción primera de la ley de compras gubernamentales en la generación y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163 y 165 del reglamento de compras de bienes y contratación de servicios para los municipios de Partilán de Morelos, Jalisco, se dio inicio a la junta aclaratoria de la licitación pública local ADQ-LPL-018-2020 para la aclaración de un vehículo para la aclaratoria de alumbrado público. Estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Escripciones, la ciudadana normalizarse, no loco, como tal, y la ciudadana presidencia del Comité de Escripciones, el licenciado José de Jesús Mauricio Márquez Gámez, asesor jurídico y vocal permanente del Comité de Escripciones, el ciudadano Fernando Caciente Íñiguez, de Ixol de Produría Municipal, así como los diputados de la ciudadana Tatiana Lice Torres Hernández, en representación del encargado de la hacienda municipal, el tesorero, y el ciudadano José Alberto Trujillo Aguirre, jefe de alumbrado público como área rey cliente. La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta del Comité de Escripciones, la rechidora normalizarse el Carmen Orozco González, quien concedió el uso de la voz del licenciado Fernando Caciente Caciente Íñiguez, quien informa a los integrantes que no se recibieron preguntas en el correo electrónico, pero está presente la empresa Floca, automotriz de los altos S.A.D.C.B., representada por el licenciado Abel Escribías Padilla, a quien se le cede el uso de la voz para que manifieste alguna duda o a lo cual responde que no existe ninguna en base a la red sur de la presidenta de la dictación. Siendo las 11 horas con seis minutos del día 1 de diciembre del 2020, se dio por terminada la justa de declaraciones subiendo por la estipulada de la declaración de la legislación pública local, ADQ, diagonal LPL, diagonal 018, diagonal 2020, invitando a los interesados a presentar sus propuestas el próximo martes 8 de diciembre del año en curso, en punto de las 11 horas, en las declaraciones de la sala de justa ubicada en la avenida Matamorosa, número 114, local 7, colón en el gesto de la declaración de la calle California, se pone en consideración el AXA, no, el AXA no se parte para su firma. ¿瓜? ¿Pu ¿Pu Gracias. 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 Gracias.